tiembla nunca me faltes de antonio ríos que ahora sí ya te llegó tu competencia en los últimos días el tema del momento ha sido el idioma alienígena uno en el que el programa venga la alegría dio a conocer a nivel nacional gracias a la presencia de la tiktoker y mujer que vibra alto mafe walker y es que desde que el programa matutino decidió presentar a la mujer colombiana en uno de sus segmentos los memes y referencias de dicho idioma han estado a todo lo que da cada que nos metemos a redes sociales vemos tantos vídeos relacionados a los dotes de mafe walker que parece que este meme estará vigente por un buen rato y es que además de todo lo mencionado ya comenzaron a salir canciones inspiradas en el idioma alienígena utilizando un fragmento de uno de sus vídeos de tiktok y con un ritmo bastante yacero un sujeto llamado david zaragoza tomó un bajo eléctrico una trompeta y una base de batería para hacer una rola que sinceramente sí parece fuera de este mundo qué opinas al respecto y 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 ¡Suscríbete al canal!